Entre la luz y otros temas igual de tangibles, este es mi segundo libro de ensayos, y el primero fue también editado aquí por Editorial Arlequín, mi primer libro se llamó, en el principio fue La Sangre, y fue una indagación acerca de los monstruos, los asesinos seriales, los vampiros, pero más, ¿por qué nos da miedo? era indagar por qué nos gustan, por qué son atractivos para nosotros los monstruos. Esta nueva colección, que se llama Entre la Luz y otros temas igual de tangibles, cubre otro aspecto, otro aspecto que es un poco la cultura que nos rodea, el contexto en el que estamos sumergidos. Uno de los trabajos de los escritores, de poetas, novelistas, cuenteros, ensayistas, es un poco que veamos a nuestro alrededor, darnos cuenta que lo que nos rodea, en realidad el contexto en el que estamos sumergidos, es muy exótico, muy raro. Cuando nos dicen, la vida es igual, todo es, la rutina nos ahoga, todo eso, es que realmente no nos hemos puesto a ver qué es lo que nos está, qué es lo que está a nuestro lado, qué nos han ofrecido, qué símbolos son los que usamos para clasificar lo que vivimos todos los días de realidad. Este libro, este libro de ensayos, tiene diversos aspectos, y cuando uno le dice, no, pues voy a publicar mi libro de ensayos, se nos pone serio, así de, ay, soy bien académico y puedo citar a Eco y todo demás, pero cuando uno saca un pato, entonces ya no lo toman tan en serio. Sin embargo, aún con el pato, uno puede decir, lo que pasa es que muchas veces, cuando alguien hace ensayos, cuando se hace ensayos, hay una función metalingüística que es, se está entendiendo allá, y a veces, al tratar de dar un lenguaje común, se mete uno en unos rollos lingüísticos y paralingüísticos que a veces es muy difícil leer libros de ensayos. A veces el libro de ensayos nos repala un poco porque está la minuciosidad de, estamos entendiendo lo mismo que a veces aleja a los lectores. A mí me gusta mucho el ensayo porque nos sirve, no sólo al que está, no sólo al que lo está dando, sino también al que lo está leyendo, de veamos otras cosas, veamos otros contextos. Es más, veamos qué es lo que nosotros decimos que es común y corriente, bien visto, es todo menos común y corriente. Me gustaría leer un par de fragmentos muy chiquitos, que antes se llama Estampitas Nacionales, es parte del libro, y dice Septiembre, mes de la patria. Imágenes claras. Un niño en medio del naufragio de una batalla, saltando por el borde del castillo de Chapultepec, envuelto en la bandera nacional, flameando espectacularmente hacia su apostiósico final. Oh, un hombre atado a una laja de piedra increíblemente gruesa e irregular. Atlas indígena que se dirigía a la victoria con una antorcha en la mano, tortuga manufacturada con un caparazón impenetrable a las balas de los malvados. Oh, un hombre de cara redonda, bronceado y con un increíblemente preciso peinado a un lado, cómodamente sentado detrás de un escritorio de caoba, con una pluma de ganso en la mano. Oh, la corregidora escuchando heroicamente detrás de una puerta el siniestro complot. Las fechas exactas, las batallas concretas. El contexto está borroso, pero eso sí, la imagen se encuentra ahí, con toda la gloriosa claridad, precisión y colorida de, digamos, una portada de Calimán, de Mimín Pinguín o cualquier historieta mexicana de los 70. Imágenes heroicas, enmarcadas no por ojos de olivo, sino por un borde blanco bastante ancho, vendiéndose, supongo que a manos llenas, en la papelería más cercana. Láminas, les llamábamos a las de tamaño carta, o estampitas a las de tamaño chico. Estas últimas estaban especializadas en biografías pequeñas, pero precisas del tipo que te informaba dónde nació Benito Juárez, cómo cuidaba borreguitos, estudió mucho, fue presidente, lo persiguieron por medio país y mató a Maximiliano. En todas las que leí durante mi formación académica, remarcaban que, a pesar de ser indígena, logró dirigir a la nación. Era una buena noticia. Muchas de estas estampitas fueron pegadas en hojas de cuadernos, adornados con bordes de plumón y su contenido exacto transcrito en temblorosa letra azul. ¿Cuántas veces leyeron las maestras las mismas frases? ¿Cuántas veces la misma información imprecisa? Cuando yo era niño, en los lejanísimos 70, En tiempos anteriores a los cromos autoadheribles y las bimboestampas de fútbol, a lo más que se parecían eran las estampitas de santos, que se daban en la iglesia en el catecismo a los niños. Me pareció lógico. Si eras terriblemente santo, increíblemente exitoso, o morías espectacularmente, si lograbas transformar al país de un modo innegable, o mínimo te convertías en la materia misma del mito, si realmente te lo proponías y la suerte estuviera de tu parte, podrías acabar en una estampita. Entonces es un poco el tipo de ensayos que tiene este libro, que es darnos una vuelta hacia nuestro propio imaginario, hacia las propias cosas que nos han dado y que damos por supuesto, así que dices, sí, así son las cosas. Tiene otro artículo que se llama Tres de Amiba Frita, por favor, que es un poco por un recorrido por la gastronomía urbana, es como es diferente comer tacos en la parada de aeropuerto de la Ciudad de México, o comer manuchan mientras uno camina por las calles de Tijuana, todos ellos de cierta manera nos dan un contexto de dónde están. En la propia ciudad se ha combinado para darle un buquete exclusivo a cada uno de estos guisos. Son, repito, ensayos, trabajos, que nos dicen veamos nuestro entorno, veamos dónde vivimos y démonos cuenta de que lo que está a nuestro alrededor, lo que consideramos cotidiano, la materia misma de lo aburrido, lo es todo menos aburrido. Y bueno, este es este, los invito a leer el libro, que además está barato, me gusta mucho, está a 70 pesos aquí en este, 69, ¿no? 69 pesos en ediciones Aldequín, y hicieron un trabajo estupendo, a mí me gustó mucho la portada, un zombi tomándose un selfie, una con el S, también habla de zombies, temas de moda, y bueno, esa es mi invitación a que lean este libro. Muchas gracias. Gracias.